¡No! ¡Muévete, Ámbar! ¡No, por favor, a mí que me ayude, por favor! ¡Ámbar, silencio! ¡No más! ¡No, no me hagas esto! ¡No, no me hagas esto! ¡Ámbar, no más! Esto es por tu bien, para que valores las cosas. ¡Por tu bien, no por el mío! No, para que valores las cosas. Te has salido dos veces de la universidad dejando tirados todos los estudios, por mantener con tus amigos, pues vas a empezar a valorar todo. ¡No! ¡Muévete, Ámbar! ¡No necesitaré mi viaje en México con mi familia! ¡No, señora! Olvídate de viajes y tarjeta y de todo. ¡Muévete! Pues nada, pues vas a trabajar. Yo no sé trabajar. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ámbar, no más! ¿Para qué me quieres en tu oficina? Porque yo necesito a alguien de confianza. He trabajado toda la vida por esto y no va a permitir que se arruine por tu culpa. ¡Muévete! ¡No más! Estoy haciendo algo bueno por ti. ¡Muévete! Te iría tu mamá viéndote así. ¡Muévete! ¡Ay, no! Pues ella estaría enojada contigo. ¡No, señora! ¡Ámbar, no más! ¡Muévete! ¡No más! ¡Muévete! ¡Ay, no, papi! ¡Silencio, ámbar! ¡Ni se te ocurra decir que eres mi hijo! ¿Entendiste? ¡Muévete! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días, jefe! ¡Buenos días! Don Leonardo, bienvenido a mí. A su empresa, Leonardo. ¡Qué milagro tenerlo por acá! Ya, ya, Esteban. Dejémonos de formalismo. ¡Listo! Me enteré que necesitabas una secretaria para la gerencia, ¿no? Sí. Bueno, entonces traje esta niña que ha recomendado a un amigo mío. Se llama Ámbar. ¿Sí? Entonces necesito que me la capacites muy bien. Don Leonardo, lo que usted digo, usted sabe que sus palabras son órdenes. Yo le voy a enseñar a esa muchachita a que esté a nivel de esta empresa. No se preocupen. Bueno. Eso espero. Listo. Capacítela. Muy bien. Enseñenle, por favor, todo. Todo. Mucho gusto, Leonardo. Muchas gracias. Venga más de seguir a la empresa. Me alegra mucho verlo, de verdad. Hasta luego. Niña, espero no me decepciones. Bueno, ¿y entonces qué hay que hacer? ¿O me puedo ir ya? ¿Se puede ir ya? ¿Usted cree que se va a ganar el sueldo llegando a la empresa y yéndose de una? Es que, ¿sabe qué, niña? Yo a usted no le voy a enseñar nada. Usted se le va a venir así como aprendió. Nada, sin nada. Venga, venga. ¿Usted cómo me está hablando? A usted el jefe le dio una orden y se tiene que hacerle caso al jefe. Mire, niña. Yo a ese viejo mugroso tengo acá en la palma de mi mano. Él hace lo que yo quiera. Él me cree a mí absolutamente todo. Así que haga un favor. Usted, yo creo que para algo sí debe servir. ¿Usted sabe, sabe, sabe piragua? No, no servirá agua. Pues entonces vaya, aprende. Mire, cuando yo haga así es porque me gusta la suelda. Así que vaya y hágame un café ¡YA! Me voy a ir a caer de serpiente. ¿Qué más tiene aquel café? ¿Qué espera? Uy. ¿Qué? ¿Me le pareció o qué? Cuidadito como me está hablando, estúpida. Mucho cuidadito. No, pues ¿y usted para qué se pone a mirarme feo? Ah, le he estado mirando feo. Qué pena, disculpe. Pues yo veo como me da la gana. Es que, ¿qué? ¿Por qué la recomendada de Leonardo? Entonces, ¿qué? Se inútil no sirve para nada aquí. La empresa la estoy trabajando yo. Porque si no fuera por mis diseños, esto no serviría. Ese tonto se lo pone la cara. No, no, no. Un segundito. Pero a Leonardo no lo trate para nada. Porque él aquí le está quemando la comida y todo a usted. Ay, pues tan lambona usted, ¿no? Solo porque la trajo aquí. ¿Y usted qué sabe? Estudió. La trajo de secretaria. Más bien, organice, lave, vaya, no sé. Va a sirva tintos, organice esos papeles que vea. Bien feo. Sí está todo desordenado. Y esto se lo pasa al licenciado Esteban. Le dice que lo firme. ¿Listo? ¿Sí entendió? ¿Sí entendió? Sí, pero... ¿Qué hubo? Aquí están inflados los... Los pagos. Palis inflados, usted ni siquiera sabe eso. Usted haga caso y punto. Ya. Se lo pasa a Esteban, le dice que lo firme y ya. Hasta luego. Si está para eso, no es capaz. Sí, sí, claro. Bueno, hasta luego. Mi papá sí está definitivamente muy mal con esta gente. Sí. 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 Mal historia. ¿Qué vas a inventar ahora? Pues que tus empleados son unos buenos para nada. Son unos maltratadores y tratan mal a todo el mundo. Mira, no más. No voy a permitir que los difames así. Esteban y Kelly son profesionales honorables. Y tú simplemente estás sacando excusas para cubrir tu vagancia. Hija, tú no estás entendiendo que lo que yo necesito es una ayuda, un apoyo, que sean mis ojos allá, mi mano derecha. No estás valorando lo que te está dando. ¿Cómo te parece? ¿Por qué estoy lista hasta ahora? ¿Cuándo usted me ve madrugando a mí? ¿Sabe por qué? Porque en su querida empresa, sus queridos empleados que nos tienen un pedestal, ¿sabe qué están haciendo? Le están robando. ¡Mire sus cuentas! Mira, no más. ¿Cómo me vas a inventar eso? ¡No, ya le estoy inventando nada! ¡Mire sus cuentas! ¡Revísela! ¡No, escúchame! ¿Cuándo me vas a escuchar? Siempre yo soy yo la mala. Mira. ¿Pero cuándo me vas a escuchar? Ya. Ya. Usted no escucha a mi mamá y nunca me escucha a mi. Siempre es así. ¡No menciones a tu mamá! ¡No! ¡Vete, vete a trabajar! ¡Revísela tus cuentas! ¡No más! Ay, ya se debe estar inventando eso. Esto no puede ser cierto. Esteban. Ayer la... Espera, espera. ¿Cómo me dijo? Esteban. Licenciado Esteban, díganlo. Licenciado Esteban. Si ve que se escucha más bonito. Eso lo dejó ayer la arquitecta. Se me olvidó entregárselo. Para que revise bien y mire si están correctas las cuentas. Mira, pero ella, ¿por qué le da estos documentos a usted? Usted no puede ver eso. ¿No? Pero bueno, estos son números. Esto es como letra china para usted. Sí. Tienes toda la razón. Ambar, necesito que hagas algo por mí. Necesito que canceles todas mis citas. Porque me voy a ver con un bizcochito y además no quiero trabajar más hoy. Ay, no, 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 qué pena con usted, Esteban. Licenciado Esteban. Pero hoy hay una reunión demasiado importante y viene la clienta desde muy lejos para venir a cancelarla porque usted va a salir con un bomboncito. Mire, Ambar, yo le estoy diciendo que cancelé las citas. O es que no entiende o no se bañó bien los oídos, ¿o qué? No, pues es que yo se entiendo o es usted el que no entiende. ¡Pero nada! Hágame caso y ya. Retírese. Cosita, ¿no? Ay, no, no, no los cuento. Buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Tengo una cita con el Dr. Esteón. Hola, Dra. Luisa. La misma, mucho gusto. Mucho gusto. Eh, no sé si alcanzaste a leer mi correo o... Ay, qué pena contigo. Es que el licenciado Esteban canceló la cita porque creo que va a ser cosas más importantes. Y... Es un chiste, ¿cierto? No, bebé, discúlpame. No sé si podemos re-reagentar la cita. Yo sé que usted es muy importante para la empresa. Por... Por favor, si usted... ¡Sigue, señorita! Usted no sabe cuántas horas acabo de viajar para estar en esta reunión. Ni siquiera alcancé a cambiarme. Solamente lo estoy haciendo por Leo. Dígame que esto es un chiste. La verdad me encantaría poder decirle eso, pero... Mira, ahí está Esteban. A ver, yo ya me tengo que ir. Ah, usted es Esteban. Licenciado Esteban. Licenciado Esteban. Acabo de viajar muchísimas horas por estar en esta reunión. Y se va de qué de rumba, ¿o qué? Mire, señorita, a mí me importa un comino si usted vino del otro lado del mundo. Ajá. Lo que pasa es que yo en estos momentos tengo cosas más importantes que hacer y no las puedo atender. Más importantes. Más importantes. Seguro. Además, si usted quiere, puede venir mañana y con mucho gusto le regalo un poquito de mi tiempo. Sabes que yo voy a venir, pero con Leo. Bien pueda. No se preocupe. Se las va a ver con él. Haga lo que tenga que hacer. Cuéntale, por favor. No, así que cuéntale todo. Usted se está enloqueciendo, ¿ok? Ámbar, yo le pedí solo una cosa. Que cancelara una reunión. Pero es que usted no tiene neuronas en esa cabeza, ¿ok? No sé si no sirve para nada. Definitivamente, Leonardo se metió las patas como usted no. ¿Me puede explicar por qué está gritando a mi hija? Pero, ¿cómo que a su hija ya? Explíqueme, ¿ah? ¿Por qué la está gritando? ¡Ladrón! Mentiroso, maltratador. ¿Qué más le tengo que decir? Ah, ¿qué cree? Que no sabía lo que le estaba haciendo a la empresa y lo que le hizo a Luisa también. Vea. Ya se les cayó la fachada. Ya el contador se dio cuenta de todo. Y esa otra arquitecta también se echó. Y no solo eso. Voy a empezar acciones legales contra ustedes. Así es de que lárguese de acá antes de que pierda la compostura. Pero, pero, don Leonardo, usted no puede hacer eso conmigo. ¡Lárguese de acá! ¡Lárguese de acá! ¡Lárguese de acá! ¡Lo veo! Ay, papi. Y a ti, Luisa, primero que todo, perdóname, ¿sí? Pero también te doy gracias. Gracias por tenerme esta paciencia, ¿sí? Y yo sé que la nueva gerente va a hacer las cosas muy bien, ¿sí? ¿Sabes qué? Solamente porque eres tú te lavo algo. Listo, te debo un almuerzo, listo. Dile a tu papá que yo les voy a responder con todo, Liza. Está bien. Muchísimas gracias, Luisa, qué pena contigo. Doctora Luisa, hasta luego. Y a ti, hija, perdóname, porque yo lo único que quería era que tú entendieras que yo te necesito, que no podemos dejar marchitar el legado de tu mamá, ¿sí? Y solo quería eso. Perdóname tú a mí, porque de verdad yo tenía que haber estado aquí mucho tiempo antes. Estar pendiente de las cuentas, de los trabajadores. Y de verdad yo te prometo que esta vez voy a mejorar y voy a ser la niña que tú quieres que sea así. Voy a ser muy responsable y la verdad yo me gusta estar acá, me encanta estar acá. Hija, gracias a ti descubrimos todo esto, ¿sí? Yo sé que juntos vamos a reconstruir todo esto, ¿sí? Y yo voy a hacer que tu mamá esté orgullosa de lo que estamos haciendo juntos en tu nueva gerencia. Siempre hay personas que hablan mal a tus espaldas. Nunca confíes en los que más te sonríen. Valora a las personas que te dicen la verdad por más incómoda que sea. Gracias. 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 Gracias.